Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sabrina, soy acompañante terapéutico y formo parte del equipo del Club Alborada, que es uno de los dispositivos que funcionan dentro del Parque Cultural del Hospital de Romero. Nosotros trabajamos con personas que aún están institucionalizadas, con otras que ya fueron externadas y con gente de la comunidad. Tenemos actividades de lunes a sábados, generalmente por la mañana, y nos vamos alternando con el club, con el teatro Polo Lofeudo. Estamos trabajando en pos de la Ley Nacional de Salud Mental 26657 y por el plan de adecuación del hospital, en el cual la desmodernicomialización, la desinstitucionalización son dos pilares muy importantes desde una perspectiva de derechos y comunitaria. Un motivo de tratar de volver a unir lo que es la comunidad con lo que es las personas que hace tanto están institucionalizadas acá. Entonces, como también una excusa de invitar a la gente. Hemos invitado también colectividades, cuando hemos hecho culturas guaraní, boliviana, brasilera, y siempre se invita a la gente. A veces se da, a veces no, pero bueno, es un poco también eso, de poder conocer a través de los sentidos. Bueno, se hace un primer encuentro, cuando cambiamos de cultura, es el primer encuentro presentando un poco el país que vamos a tomar, o la cultura que se va a trabajar, contando un poco lo que es el lenguaje, el lugar donde está ubicado geográficamente, las costumbres. Después, otro miércoles, tomamos para lo que es la comida típica. A veces cocinamos, entre todos, traemos cosas y bueno, eso les encanta, lo que es cocinar y lo que es comida, siempre con boca. Y después tenemos un tercer encuentro, que por lo general lo hacemos lo que es la danza típica, la música típica. Son muy creativas. Hoy, por ejemplo, aprendimos a hacer origami, vimos un documental que tenemos que estudiar sobre la cultura japonesa, como podemos estudiar también sobre otras culturas de otros países o en otros momentos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, yo soy Lucas, soy acompañante terapéutico y trabajo acá desde hace cerca de 10 años. Actualmente estamos trabajando en el espacio del Club Alborada, que es un espacio que tiene su origen como club social, donde las personas lo bautizaron décadas atrás y siempre fue un espacio donde se generan distintos tipos de actividades, más en consonancia con los gustos de la gente que lo habitan y buscando generar actividades que sean terapéuticas, pero no desde un lugar clínico o científico, sino desde promover el bienestar y el apoyo mutuo y las actividades en común. Vamos a aprovechar la oportunidad para invitarlos al evento que se va a hacer el sábado 23 en el Parque Cultural. Es a partir de las 10 de la mañana. Va a constar de un show de talentos abierto a la comunidad, sin límites de edad, donde cualquiera puede inscribirse en distintas disciplinas. Va a haber feria para emprendedores locales. Si quieren participar con algún puesto, también nos puedes contactar por las redes sociales y coordinamos. Y un almuerzo, como suele ser generalmente los festejos que hacemos acá cada año. Sí, sí. Así que bueno, acérquense a compartir. Esto tiene que ver a conocer también, porque acá estamos apostando a que esto sea un parque cultural abierto y donde se desarrollan distintas actividades, distintos cursos, capacitaciones. Así que bueno, están más que bienvenidos. Bueno, nos pueden seguir por las redes sociales como clubalborada-romero y también en parque.cultural.romero.